Te vas a alegrar, ma, venga, échale huevos, ¿ah? Ok. Dale, dale, dale. Ay, pobrecito tan tonto, eso le pasa por grabarse. Ya, porquita, no sé esta vieja horrorosa. ¿Y Helenita, oiga? ¿De verdad? A todo mundo le vale, Elena, qué barba. ¿Te la hablé? De las fotos que le mandaste, Paulina. Ay, mira, te hice un favor, la andabas cagando y alguien te tiene que aplacar. Y al rato que veas a tus mestizas ahí corriendo en diez años, me lo vas a agradecer. ¡Eres una pendeja! ¡Chingada vieja corriente! Me haces eso, te agarro a chingazos. Te jalé muy duro. ¿Qué? No son mestizos, taradas, son mulatos. Te odio. Te odio, te odio, porque tienes razón. No le digas eso, se va a poner insoportable después. Ay, ya te di. Ay, ya te odio. ¡No, tú te odio! Te odio. Te odio. ¡No, tú te odio! Gracias.